Vamos a recorrer las instalaciones a conocer la historia de la legendaria isla de Alcatraz, una cárcel de máxima seguridad donde estuvieron los criminales más peligrosos y famosos como Alcapone. A pesar de ser una prisión alejada de la civilización, puesta en una isla con aguas extremadamente frías y habitadas por tiburones, tuvo 14 intentos de fuga. A pesar de que se creía que nadie sería capaz de escapar de la prisión y lograr atravesar la barrera acuática para llegar a tierra firme, tres hombres se convirtieron en leyenda por lograr llevar a cabo el impensado plan de escape, convirtiéndose en tres fugitivos que jamás fueron encontrados ni vivos ni muertos. Pero después de más de medio siglo la verdad sale a relucir. Hay evidencia que demuestra que vivieron como hombres libres. Conoce la verdadera historia de la prisión de la isla de Alcatraz. La isla de Alcatraz, informalmente referida como Alcatraz o localmente como La Roca, es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de la ciudad de San Francisco en el estado de California en los Estados Unidos. En ella se localiza el faro de Alcatraz y antiguamente fue utilizada como fortificación militar durante la guerra civil y también como prisión militar y posteriormente como prisión federal hasta 1963. Se convirtió en Parque Nacional en 1972 y fue nombrado Jito Histórico Nacional, a lo que hoy podemos llamarle Museo Propiedad Federal ya que es un sitio histórico. La isla de Alcatraz es parte del Parque Nacional Golden Gate, que es uno de los puentes más famosos del mundo, en el cual también hay más registros de exigirios. La isla de Alcatraz está ubicada a 2,01 kilómetros cuadrados frente a la costa de San Francisco. Para visitar la isla, la única manera de llegar es por ferry desde el Muelle 33. Yo pagué 35 dólares e incluye transporte redondo, pero el precio varía desde los 45 dólares según la temporada. El trayecto para llegar a la isla dura aproximadamente 15 minutos. Te recomiendo hacer tu compra de tus boletos con anticipación, ya que el cupo suele ser limitado por la gran demanda de turismo, ya que la isla es visitada por 1.5 millones de turistas anualmente. Puedes comprar tus boletos directamente en el Muelle 33 o en la página de internet. Si estás interesado, te dejaré los datos en la cajita de información. La isla de Alcatraz también ofrece un tour de noche. Alcatraz Night Tour ofrece una experiencia más íntima e interesante de Alcatraz. Este incluye un recorrido de embarco narrado personalmente por la isla. Visitas guiadas desde el Muelle hasta el edificio principal de la prisión. El transporte ferry y el Alcatraz brindan instalaciones con servicios de rampas y elevadores, en caso de que una persona de la tercera edad o con discapacidades llegara a necesitarlos. Están permitidos el ingreso con perros guías y están prohibidas las mascotas o animales de compañía. Hasta cuentan con transporte que te llevará del punto donde te deja el ferry hasta donde se encuentra el edificio de la antigua prisión. Puedes hacer uso de este transporte en todo caso de necesitarlo o en el caso de que no tuvieras deseos de caminar para llegar a donde se encuentra el edificio de la antigua prisión, debido a que hay que caminar por un largo trayecto cuesta arriba. Durante el camino te encontrarás con viviendas en estas construcciones vivían el personal de la isla y sus familias e incluso niños. Por este trayecto hacia la prisión te encontrarás con la morgue. En este sitio se traían a los prisioneros muertos y a pesar de que ya tienen desde 1963 que la roca dejó de ser prisión, aquí apesta horrible. Se siente el olor a cadáveres. Y eso que está cerrado. Solamente puedes ver a través de una vitrina. Durante este camino recorrido podrás ir apreciando cómo vivían en el Alcatraz el personal y las familias de estos. También cómo solía ser la vigilancia en la roca en aquellos años. Una vez que llegamos a la antigua prisión, donde solía ser el hogar menos deseado de estos criminales, podemos observar en este pasillo hay una imagen al fondo donde muestra la realidad en aquellos años cómo eran recibidos los prisioneros. También muestra una frase que dice, rompe las reglas y te vas a la prisión, rompe las reglas de la prisión y te vas al Alcatraz. Una vez adentro del edificio podrás observar el área donde se bañaban los prisioneros. Era un área abierta donde incluso no había privacidad para ducharse. Los presos se bañaban con agua caliente porque se pensaba que nadie aguantaría las extremas temperaturas heladas de las aguas saladas de la isla. Por si se diera el caso de que algún prisionero lograra llegar a la orilla e intentara escapar nadando. A un costado de las regaderas se encuentra donde era la lavandería y la barbería. Aquí se encontraban los uniformes de los prisioneros que usaban en aquellos entonces las cosas que usaban para rasurarse y también para cortarse su pelo. En esta misma área tendrás que hacer una fila para recibir un radio con auriculares, este será tu guía durante todo el recorrido, así que cada quien puede ir a su ritmo. Estos radios cuentan con diversas configuraciones en diferentes idiomas, así que no hay excusas si no hablas inglés para disfrutar del recorrido. Los audios que contienen estos aparatos fueron narrados por prisioneros, policías y personas que fueron testigos de lo que se vivió en aquellos años en la roca. Incluso estos audios cuentan con efectos de sonido que a través de estas narraciones y cómo relatan el estilo de vida que se vivía en Alcatraz hacen de tu estancia una experiencia única, haciendo que empatices con el estilo de vida de las personas que pasaron su tiempo en Alcatraz. Los corredores de la prisión eran nombrados como principales calles de Estados Unidos. Michigan Avenue es donde comienza el tour por la prisión. En el pabellón llamado Broadway, todos los criminales recién ingresados a la prisión desfilaban completamente desnudos, posteriormente de haber sido despojados de sus pertenencias personales y duchados. Todos los prisioneros de la cárcel se daban cuenta del recién ingresado gracias a la bulla y gritos que se hacía. Después de desfilar por Broadway, el recluso era llevado a su celda, donde éste se convertiría en su nuevo hogar. Las celdas comunes de la prisión medían nueve pies de largo por cinco pies de ancho por siete pies de alto. El edificio de las celdas incluye cuatro bloques principales de la cárcel, bloque A, bloque B, bloque C y bloque B. La oficina del alcalde, el área de visitas, la biblioteca, el patio recreativo, la barbería y el hospital. Las celdas eran primitivas y carecían de privacidad, con una cama, un escritorio, un lavabo, un inodoro, con pocos muebles excepto una manta. Los afroamericanos fueron segregados del resto de las celdas designadas debido al abuso racial, siendo prevalentes. Justo enfrente del pabellón Broadway está el comedor, donde los prisioneros y personal comían sus tres comidas al día. El hospital del Alcatraz estaba justo arriba del comedor, en la segunda planta. En el comedor hay una reja que separa al personal que preparaba los alimentos de los prisioneros. En esta área, donde los cocineros preparaban los alimentos, hay una tabla de madera donde estaban dibujadas las sombras de los cuchillos que los cocineros usaban. Aquí siempre eran colocados los cuchillos para tener un control y siempre estar seguros de que nadie lo había tomado y pudiera cometer una locura. En el área del comedor solía haber peleas y para cuando habían llegado los policías a poner orden, ya había un hombre tirado en el suelo. Nadie lo había hecho, nadie sabía nada, pero este hombre ya estaba muerto. En aquellos tiempos se comía con cucharas de metal, a diferencia de la actualidad, que se usan desechables en las penitenciarías, ya que una cuchara de estas es un arma blanca con la cual podías matar a alguien. Es por esta misma razón que hay un detector de metales donde cada prisionero tenía que pasar después de salir del comedor. Así se aseguraban de que los reclusos estaban limpios de algún objeto que no era permitido. Alcatraz tenía mala reputación debido a que desde su inicio se consideró como la prisión más estricta de América y considerada por muchos la más terrible de aquella época y donde exprisioneros notificarían frecuentemente de actos de brutalidad y condiciones inhumanas en las que su integridad era puesta en juego. En total hubo 14 suicidios en la prisión de Alcatraz. Ed Hooker fue el primer prisionero en recurrir al suicidio en Alcatraz. La prisión de Alcatraz fue como el gran bote de basura de la bahía de San Francisco, en el cual todas las demás prisiones federales depositaban sus más podridas manzanas. Alcatraz fue diseñado para retener a prisioneros que causaron constantes problemas en otras prisiones. Una prisión de último recurso para mantener el peor de los peores criminales que no tenía esperanza alguna de rehabilitación. La mayoría de los prisioneros eran famosos ladrones de bancos, falsificadores, asesinos y sodomitas. En el bloque B esta área conocido localmente como el tratamiento alojaba a los peores reclusos de la prisión de Alcatraz. Estos eran los que tenían un comportamiento inaceptable. Las 42 celdas más amplias y cómodas que había en toda la prisión estaban aquí en el tratamiento, pero eran las menos deseadas porque eran frías. En estas se podía sentir un viento helado que entraba desde la ventana del muro de enfrente. Cinco de estas celdas se encuentran al final del pasillo. Estas eran conocidas como el agujero o más comúnmente llamados por los prisioneros como el hoyo. En el hoyo era donde los prisioneros que se portaban mal eran mandados por un periodo de tiempo para que fueran castigados. Estamos en la celda de castigo llamada el hoyo. Aquí no había nada de luz. Era lo peor que te podían hacer. Horas, pasar horas o días sin ver la luz. Aquí encerrado. Díralos, Ori. Hola. ¿Dónde estamos, Ori? Aquí estoy. ¿Aquí estás? Sí. Estos hombres mostrados en estas fotografías fueron los prisioneros más famosos en Alcatraz. Uno de estos era apodado como el pajarero por sus compañeros, gracias a que tenía un gran interés por los libros que tenían que ver con aves. La biblioteca de la prisión contaba con muy pocos libros, así que leer de diferentes tipos de temas era muy limitado. El clima de la isla de Alcatraz es muy variante. Podía haber sol y a los minutos podía estar nublado y así permanecer el resto del día. La isla tiene un viento helado y está expuesto a todos los elementos de la naturaleza. En aquellos días poder salir al patio, hacer ejercicio, jugar un juego de béisbol o simplemente tomar el sol era un privilegio para los presos, ya que solo dejaban salir comúnmente una vez a la semana, ya que todos los presos tenían que portarse bien para que esto fuera posible y las salidas fueran más frecuentes al patio de recreación. Para la década de 1950, las condiciones de la prisión mejoraron y los prisioneros fueron gradualmente permitidos a obtener más privilegios tales como tocar instrumentos, musicales, ver películas los fines de semana, pintar, usar el radio, el escrito, que era un código de silencio. Todo esto mejoró gracias al último alcaide que tuvo la roca, llamado Paul Madigan. Sin embargo, la prisión de Alcatraz, a pesar de tener mala fama de ser la peor cárcel, era la prisión más costosa y la que servía la mejor comida del resto de las prisiones, costando 10 dólares por presto, a diferencia del resto de las prisiones de Estados Unidos, que eran 3 dólares por cada uno. Durante sus 29 años que estuvo en fusionamiento el Alcatraz, un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de escape. Dos hombres lo intentaron dos veces, 23 fueron descubiertos, 6 disparados en la cabeza durante el escape, 2 ahogaron y 5 desaparecieron presuntamente ahogados. El primer intento fallido de escape fue el 27 de abril de 1936 por Jorzen Bowers, a quien le fue asignado el deber de la quema de basura en el incinerador. El intento de escapar durante sus horas laborales escalando una cerca de alambre al borde de la isla. Cuando fue descubierto en el tal acto y rechazó las órdenes de los guardias localizados en la torre de vigilancia, fue disparado. Fue gravemente herido en la caída de más de 15 metros, 50 pies y en consecuencia murió. El primer intento de escape en romper la reputación de Alcatraz como la prueba de escape fue hecho el 16 de diciembre de 1937 por Thedder, Cullen y Rolf Rowell. Durante sus horas de trabajo, en uno de los talleres cortaron las barras de hierro de las ventanas y se sumergieron en las aguas de la bahía para escapar. Era un día con una gran tormenta y el agua de la bahía era bastante turbulenta. Como nunca fueron encontrados, fueron declarados por las autoridades de la prisión como ahogados, ya que se cree que fueron ahogados en la bahía y sus cuerpos fueron barridos dentro del mar debido a las corrientes turbulentas de la bahía. Pero el peor intento de fuga fallido que hubo en la roca, siendo este el más terrible y sangriento de la historia de Alcatraz, más conocido como la batalla de Alcatraz, que duró entre el 2 y el 4 de mayo de 1946. Dos guardias y tres reclusos murieron en la batalla con otros 11 guardias y un preso. Todo comenzó cuando un preso llamado Verdon Coy, condenado a 25 años de prisión por robar bancos y que había llegado a Alcatraz en 1937. Coy inteligente y violento llevaba tiempo estudiando cuidadosamente a los guardias y sus horarios, planeando su fuga, en la que acabaría involucrando a otros cinco prisioneros, Mervyn Herbert, Joseph Cresson, Claeson Carden, Sam Charlesclin y Miriam Judson. El 2 de mayo de 1946, después de la comida, mientras la gran mayoría de los presos y los guardias estaban en los talleres, Coy barría el suelo del bloque C, de las celdas cuando Herbert llamó al guardia del bloque, William Muller, para que le dejara entrar, ya que había terminado su labor limpiando la cocina. Cuando Muller fue a cachar a Herbert, buscando objetos robados, Coy aprovechó para atacarlo por la espalda y dejarlo sin sentido. A continuación, liberaron a Cresson y a Carden de sus celdas. El bloque poseía una galería elevada protegida con barrotes, desde donde los guardias armados vigilaban a los presos. Cuando tuvo lugar el ataque, el guardia de patrulla en dicha galería, Berth Bridge, estaba ausente. Coy había controlado minuciosamente los tiempos empleados de sus rondas para comenzar su fuga cuando no estuvieran en el bloque. A continuación, Coy se desnudó y se untó en el cuerpo grasa y trepó por las puertas de la celda hasta alcanzar la galería. Allí, gracias a un rudimentario dispositivo mecánico que había construido en los talleres, logró separar los barrotes que protegían la galería lo suficiente para poder colocarse dentro de ellos. También llevaba varios días sin apenas comer para pasar con facilidad. Esperó el retorno del oficial Berth, lo dejó sin sentido y cogió sus armas, un rifle Sprintfer, una pistola M1911, granadas de gas y varias porras y sus llaves. Y encerraron en una de las celdas a los guardias que tenían como rehenes. El plan de los presos era salir del patio de la cárcel y de allí abrirse paso hasta el embarcadero, usando como escudo a los guardias y hacerse de control del barco que diariamente entre las dos y las dos y media atracaba procedente a San Francisco. Desafortunadamente para ellos no fueron capaces de encontrar las llaves de la puerta del patio que no estaban en el lugar correspondiente. El oficial Miller, contradiciendo las reglas de la prisión, la llevaba en el bolsillo para no tener que ir por ella cada vez que tenía que abrir la puerta del patio. Aprovechando un momento en el que no estaba vigilado, la escondió en el baño de la celda donde estaba encerrado por los prisioneros. Los presos finalmente encontraron la llave, pero descubrieron que la cerradura estaba atascada por haber intentado abrirla con otras llaves. Estaban atrapados sin salida, mientras varios guardias que iban accediendo al bloque caían en sus manos hasta sumar nueve rehenes en dos celdas. Los presos no tenían salida ni sabían qué hacer. En una muestra de su desesperación, Coy disparó contra los guardias de las torres de vigilancia, hiriendo a uno. Cuando el director adjunto Ed Miller fue a investigar qué estaba pasando, Coy lo recibió a tiros, sin herirlo. De inmediato se dio a la alarma. Crizen, enfurecido y frustrado, disparó contra los rehenes, hiriendo a cinco. William Miller moriría a causa de sus heridas. Kerden, Shoklyn y Thompson volvieron a sus celdas, mientras Coy y Herban y Crizen decidieron resistir. Un guardia llamado Ernie Lanson, por si acaso morirían todos, apuntó disimuladamente los nombres de los amotinados rodeando con un círculo el nombre de los líderes de la revuelta. A eso de las seis, un grupo de guardias armados trató de remontar el control de los bloques entrando por la galería de la vigilancia. Pero fueron recibidos a tiros. Un guardia llamado Harry Street murió y otros cuatro resultaron heridos. Esto llevó al al-Qaeda Jobson a ordenar cortar la electricidad de las celdas y pedir ayuda. La ayuda no tardó en llegar dos pelotones de la marina a las órdenes del general Joel Steewell. Además, todos los guardias que estaban de permiso fueron llamados inmediatamente a sus puestos. Y varios barcos de los guardacostas comenzaron a patrullar las aguas cercanas de la isla. Una nueva incursión de grupos de guardias tuvo lugar a las ocho de la noche en plena oscuridad. Lograron descubrir el paradero de los renes y cerrar las puertas que comunicaban el bloque C y D, antes de que los presos abrieran fuego contra ellos. Otro guardia resultó herido. Una vez que los guardias se retiraron, los marines lanzaron un ataque contra el bloque D, creyendo erróneamente que uno o varios de los amotinados armados se había refugiado allí. El ataque fue brutal, usando morteros, granadas de mano y armas de gran calibre. Los presos de aislamiento tuvieron que refugiarse en sus celdas, escondidos bajo sus colchones, hasta que uno de ellos, Robert Franklin, el famoso hombre de Alcatraz, conocido como el pajarero, logró con gran riesgo advertir a las autoridades que ninguno de los cabecillas de la fuga estaban allí. Al día siguiente el ataque se centró en el bloque C, procurando alejar al fuego de las celdas de los renes. A eso del mediodía, los presos llamaron al alcalde Johnson, pidiendo negociar una tregua. Johnson les respondió que sólo aceptaría su reindición. El incesante tiroteo respondió desde el interior, continuó hasta las 9 de la noche. Una de las técnicas usadas por los marines, aprendida durante la guerra en el pacífico contra la lucha de la resistencia japonesa, consistía en practicar agujeros en el techo del bloque por donde descolgaban granadas atadas a un cordel. Para hacerlas estallar en el suelo cerca donde se creía que se refugiaban los presos, tratando de acorralarlos en el pasillo de servicio. A la mañana siguiente, grupos de guardias armados hicieron incursiones a través de la galería, sin hallar resistencia. A eso de las 9.40 finalmente entraron en el bloque y hallaron el cuerpo de Coy vestido con un informe de un guardia. Herban y Christian, muertos por defecto de las balas y metralletas. Shulkley, Thompson y Kurtness fueron juzgados como cómplices por las muertes de los dos guardias y condenados a muerte. Aunque Kurtness se le conmutó la pena de 99 años porque los guardias que habían sido rehenes testificaron que se había negado a hacerles daño. Saldría en libertad en 1973. Shulkley y Thompson fueron ejecutados en la cámara de gas el 3 de diciembre de 1948 en la prisión de San Quintín. En 1962, esta prisión estadounidense de máxima seguridad fue escenario de uno de los misterios sin resolver más sensacionales del siglo XX. Tres prisioneros se esfumaron de la roca. Frank Morris, de 36 años de edad, condenado por traficar drogas y los hermanos John y Clarence Anglin. 32 y 31 años de edad, condenados por robo de banco, eludieron las autoridades y se fugaron del Alcatraz. Todo comenzó cuando los hermanos Alfred Anglin y John Anglin en Clarence Anglin robaron el banco de Colombia en Alabama en 1958 con una pistola de juguete. Alfred Anglin cumplió condena en la penitenciaría de Alabama y John Anglin en Clarence Anglin fueron trasladados a Alcatraz porque no pudieron retenerlos en otras prisiones por sus intentos de escapar. La famosa fuga de Alcatraz sucedió el 11 de junio de 1962. Frank Morris y los hermanos John Anglin en Clarence Anglin llevaron a cabo uno de los escapes más complejos jamás vistos. Frank Morris, considerado por las autoridades como un genio por tener un coeficiente intelectual de 133 como solo un 3% de la población, se cree por las autoridades que fue él quien ingenió el intrincado y elaborado plan de escape, ya que se cree que Frank Morris fue el que dijo que había un muro detrás de las celdas de los prisioneros en el bloque B, que detrás de estas celdas había un corredor descuidado de tres pies donde el hormigón ya estaba dañado, porque la prisión es tan dispuesta a los cuatro elementos del mar que lo había deteriorado. Supuestamente él se dio cuenta de esto, fue el que él propuso a los hermanos John Anglin en Clarence Anglin y a un cuarto que se uniría al plan después, Allen Wentz, perforar la pared que daba al corredor para así escapar por la ventilación, para poder subir al techo y llegar a la orilla. Los hermanos Anglin jugaron un papel esencial a la hora de detallar el plan, siendo expertos nadadores y balseros, por haber crecido en Florida, aportaron su gran creatividad, ingenio y experiencia. En los archivos de la policía reporta que hacían falta 52 impermeables, Clarence sabía coser, Los hermanos Anglin construyeron una balsa inflable y chalecos salvavidas. Los 52 impermeables robados fueron preparados en el alto del bloque de las celdas, ocultados de los guardias por medio de hojas que había colocado sobre los lados. Los hermanos John Anglin en Clarence Anglin robaron pintura, de hecho pintaron el retrato de sus novias. El único motivo por que lo hicieron es que necesitaban pintura de color carne para uno de los maniquís que necesitaban elaborar. Clarence Anglin comenzó a trabajar en la barbería y escondía cabello que se caía en el dobladillo de los pantalones. Todo esto lo hicieron debido a que cuando llegara el momento de escapar necesitarían poner las cabezas de los maniquís en sus camas, haciéndose pasar por ellos, ya que los prisioneros cuando dormían no se les permitía cubrirse la cabeza, así cuando pasara el oficial de guardia no se percatara que no estaban en sus celdas. John Anglin en Clarence Anglin, haciendo todo esto bajo una estricta vigilancia, habla de los grandes talentos e ingenios que poseían. El plan de escape les tardó 15 meses para concretarlo. Finalmente alrededor de las 9 de la noche los prisioneros escaparon por el hormigón que estaba dañado de humedad y salieron por el conducto de ventilación para este corredor. Usando herramientas como una cuchara de metal soldada con plata obtenida de una moneda de centavos y un taladro eléctrico improvisados con un motor de ventilador robado. El ruido fue desplazado por acordeones que eran tocados durante la hora de música y el progreso fue descubierto por paredes falsas las cuales en los oscuros recesos de las celdas engañaban a los guardias. La ruta de escape fue trazada a través de la ventilación, los prisioneros retiraron el ventilador y el motor, replazándola con una malla de metal y dejando espacio suficiente para que un prisionero pudiera entrar. Robaron un cable abrasivo de carburo de silicio en un taller de la prisión. Los prisioneros retiraron los remaches de las rejillas en sus camas, se reemplazaron a sí mismos con sus maniquís hechos de papel maché. Ellos escaparon a través de la ventilación en el techo y siguieron hasta una antigua chimenea y después siguieron por el corredor del pasillo recreativo. Llegaron hasta el abastecimiento de agua, hasta bajar por unas escaleras y llegar a la orilla. Lo que sucedió cuando llegaron al agua ha sido tema de debate y teorías. La investigación oficial por parte del FBI fue asistida por otro prisionero, Allen West, quien fue parte del grupo de los fugitivos pero fue dejado atrás. Cuando Morris y los anglings aceleraron el escape, West desesperadamente arrancó la pared pero en el momento en el cual él escapó sus compañeros ya se habían ido. El FBI logró encontrar rastros de la balsa y sus pertenencias con fotos familiares y un pagaré de uno de los fugitivos en la isla del Ángel. Incluso un barco de pesca reportó haber visto un cuerpo en la bahía cerca de Alcatraz con la descripción de Morris. Meses después el FBI recuperó huesos que supuestamente eran de uno de los fugitivos y concluyó que se había ahogado en la bahía. El FBI que llevó a cabo la investigación de 1962 a finales de diciembre de 1979 fue finalmente considerada como cerrada. Los informes oficiales sobre la fuga indican que los prisioneros se ahogaron en las frías aguas de la bahía mientras intentaban tocar tierra firme, haciendo poco posible que pudieran recorrer las 1,25 millas que había hasta tierra firme, por las cuales las corrientes del océano y el agua a temperaturas frías alcanzaban los 50 a 50 grados Fahrenheit. Sin embargo, ha habido informes que indican que hay un bote ilegal en la bahía en la noche del escape, que un Chevy fue robado por tres hombres en tierra firme. Después de la fuga de Alcatraz, el FBI acosó demasiado a la familia Anglin obligándolos a responder sus preguntas. Les interfirieron los teléfonos. Un poco más de un año de la fuga de Alcatraz, Alfred Anglin, hermano de John Anglin en Clarence Anglin, quien había cumplido pena de la penitenciaría, solo le faltaban unos cuantos días para solicitar la libertad condicional. También intentó fugarse. Él y otro preso reunieron herramientas como hojas de sierra, cortaron unos barrotes y treparon por la ventana, pero había un cable de alta tensión que él tocó sin querer y murió electrocutado. Esa fue la causa oficial de su muerte, pero la familia Anglin nunca creyó que haya sucedido de esa forma, ya que Robert Anglin fue a identificar el cadáver de Alfred y el director de la funeraria le dijo que no había muerto electrocutado, sino que le habían matado a golpes. También en la Navidad de 1963, sus familiares visitaron a la prisión a Alfred Anglin. Este les dijo que su hermano John y Clarence no estaban muertos, que no se ahogaron, que habían logrado fugarse y que cuando saliera de la prisión se reuniría con ellos. Once días después, Alfred había muerto. La familia Anglin cree que escondieron un micrófono en la mesa escuchando la conversación, y que la muerte de Alfred es una conspiración del gobierno porque Alfred se negó a decir lo que sabía. El gobierno se sentía avergonzado por la fuga de Alcatraz, ya que era una ofensa para el gobierno que tres prisioneros lograron escaparse de la prisión más segura que tenía el país en ese entonces, y de alguna manera sería una venganza. La familia Anglin, por todas estas razones, se negó a cooperar con las autoridades y a decir lo que sabía hasta 53 años después. Ken y David Winder, sobrino de los hermanos Anglin, se pone en contacto con el ex judicial Art Roderick, quien estuvo envuelto en el caso de la fuga por 25 años. Le entregaron una fotografía de sus tíos tomada en Brasil en 1975 de los hermanos John y Clarence Anglin. También les mostraron a Art Roderick postales que la familia recibía cada navidad firmadas por los hermanos Anglin sin postales. La fotografía que le entregaron a Art Roderick fue tomada 13 años después del escape por Fred Brisey, un amigo de la familia, quien creció con los hermanos en Florida antes de convertirse en un narcotraficante. Los sobrinos de John Anglin y Clarence Anglin, Ken y David Winder, hacen un trato con el FBI. Ellos colaboran con la policía dejando que examinen las fotografías y aparte le darán una prueba de ADN de Alfred Anglin para determinar que los huesos hallados en la orilla por los marineros no son del resto de John Anglin en Clarence Anglin, ya que los sobrinos solo quieren demostrar que sus tíos están vivos o que al menos lo estuvieron y que lograron escapar con vida de Alcatraz y no se ahogaron como dice el FBI que pasó. Con el fin de que sus tíos John y Clarence Anglin puedan estar donde pertenecen el cementerio familiar Anglin, los sobrinos le dieron al FBI las pruebas que necesitaban para la investigación con una sola condición, solo a cambio de que exumen el cadáver de Alfred para determinar la causa de su muerte y si es que lo mataron al golpe, siendo un caso de homicidio. El FBI nunca pudo hacer que la familia cooperara, así que ahora que había decidido cooperar con las autoridades puede ayudar a cerrar el caso, así que el FBI aceptó e hizo un trato con los sobrinos que lo condicionaron. Los investigadores llamaron a un experto forense para analizar las fotografías y este concluye que está casi 99% seguro de que son los fugitivos, si están vivos los criminales, hoy en día tendrían 84 y 85 años de edad. Fred Brisey se puso en contacto con la familia Anglin y les contó una historia realmente increíble. En 1975 Brisey viajó a Brasil, les contó a la familia que él se encontraba tomando algo en un bar a las afueras de Río y de repente vio él llegar a un estadounidense y pensó, yo conozco a ese hombre. Brisey dijo que el hombre se levantó para ir al baño y él le detuvo y le dijo, John, ¿me recuerdas? Y este le respondió, sí, me resultas familiar. Entonces él dijo, soy Fred, Fred Brisey. Y entonces John le miró y le dijo, madre mía. Los hermanos Anglin adquirieron una granja a las afueras de la ciudad y dejaron que su amigo Brisey les tomara fotografías de su nuevo hogar, con el fin de que se las entregaran a sus familiares. Los sobrinos entregaron las fotografías tomadas al FBI, una fotografía de la casa, una foto de las montañas donde estaba la casa, del río que atraviesa la propiedad y finalmente la foto de los hermanos Anglin, la única evidencia de que están vivos. También los sobrinos entregaban al FBI una grabación hecha por la familia con una grabadora que tenían en la casa, en la mesa a un lado de Brisey. Esta grabación respalda a esas fotografías. Ahora la historia contada en el Museo de la Isla Alcatraz cambiará rotundamente para el 2019-2020, ya que se dice que en general los tres fugitivos llegaron hasta la orilla, inflando las balsas e intentaron remar hasta tierra firme. Pero ahora hay una nueva teoría, gracias a pruebas reveladoras recopiladas que aportaron los sobrinos. Y pruebas cedadas en la mañana siguiente de la fuga cuando se dieron cuenta de la fuga de los tres presos. Se encontraron tres revistas en la celda de Frank Morris, una revista de cómo hacer chalecos salvavidas, otra de cómo atar una cuerda a un timón y de la última revista abierta en una página donde se encontraba una pareja tomando cerveza en la playa. Aparte se dieron cuenta de que faltaba 37 metros de cable eléctrico. Los fugitivos estudiaron los horarios de la última salida del ferry a las 12.10. Ellos rodearon nadando el perímetro de la isla para evitar la única torre de vigilancia del lado oeste de la isla, hasta donde está el muelle de la isla. Justo aquí ellos se sumergieron y ataron el cable que se robaron y debajo del muelle ellos inflarían las balsas para así poder ser remolcados por el ferry que partía del muelle del Alcatraz esa noche hasta llevarlos a tierra firme. Pero también la teoría sostiene de que a medida de que el barco se alejaba de la isla se las ingeniaron para desatar el amarre al barco y remaron hasta un barco cercano llevándolos en dirección hasta el Golden Gate. Ya que hay un testimonio que apoya esta teoría, un joven policía de San Francisco llamado Robert Ketching dijo al FBI que al terminar su turno y mientras sumaba un cigarro en el club náutico de San Francisco miró hacia Alcatraz y vio algo sospechoso a 200 metros de la costa. Entre suposiciones la isla Checking vio un barco inmaculadamente blanco en la bahía sin cañas de pescar que estuvo parado durante 20 a 30 minutos antes de alejarse hacia el Golden Gate. Se cree que el amigo de la familia Brissing tuvo que ver con la aparición sospechosa del barco ayudándolos a escapar, aunque el gran misterio de cómo lo hicieron para ponerse de acuerdo con el contacto exterior es algo que no se sabe. Tal vez se las ingeniaron cuando los hermanos Anglin tenían visitas, aunque el área de visitas de la prisión era extremadamente estricta. Los resultados del laboratorio de la compatibilidad de ADN de los huesos hallados y de los hermanos Anglin dio negativo, prueba que afirma que no se ahogaron y la autopsia y radiografías tomadas del cadáver de Alfred Anglin arrojaron que no murió a golpes, aunque hay algo que no concuerda. ¿Cómo es que Alfred Anglin intentara escapar, como dicen las autoridades, terminando el electrocutado así estaba casi por salir de la cárcel y tenía pensado reunirse con John en Clarence Anglin? Nada se sabe de Frank Morris, pero se cree que él viajó con los hermanos Anglin y después cursó su propio camino. La policía de San Francisco recibió en el 2013 una carta en manuscrita que empezaba así. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí lo logramos todos, pero a otras penas. La carta asegura que sobrevivieron y que Frank Morris murió en el 2008 y Clarence Anglin en el 2011, según la carta. También afirma que vivió en Seattle tras escapar de Alcatraz, después en Dakota del Norte y en el momento de escribirla en el sur de California. El autor de la carta ofrece un curioso pacto a los investigadores. Si anuncian en televisión que me prometen que iré a la cárcel solo un año y después me darán atención médica, les volveré a escribir diciendo exactamente dónde estoy. Esto no es broma. Se trata de la prueba más reciente que ha obligado al FBI a reabrir la investigación del legendario caso. La policía federal asegura que a partir de esta carta no ha podido restablecer ninguna línea de investigación, ya que la carta no presenta ningún resto ni de ADN ni de huellas dactilares de John Anglin. Morris y los hermanos Anglin no eran los primeros en intentar escapar de la roca, pero son los únicos que jamás han sido hallados ni vivos ni muertos, lo que los ha convertido en leyendas sobre si sobrevivieron a las corrientes de la bahía. La versión oficial es de que se ahogaron. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin hayan sobrevivido? ¿Cuál crees que haya sido la causa de la muerte de Alfred Anglin? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejarme tu like si este vídeo te ha parecido interesante o ha sido de tal grado. Comparte este vídeo. No olvides suscribirte y activar la notificación de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos de Marisol Lifestyle. Y si te interesa algún tema en específico que quieres que haga, déjamelo saber en los comentarios o en todas mis redes sociales. Todos a Marisol Lifestyle. Gracias por tu visita. Nos vemos en la próxima.